Bienvenidos a verte Jesús Ociel, Baena Saucedo, pues hemos estado compartiendo algunos mensajes a través de la conversación digital para expresarte justamente el apoyo en socializar estos temas, luego de que haces historia como la primera persona no dignaria en ser nombrada magistrada en funciones por Ministerio de Ley. ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar esta entrevista. Acevedo, al contrario, el gusto es mío porque estos espacios nos permiten darle visibilidad a nuestra población LGBTIQ+. Y es que además de visibilizar, además de hablar más de los temas, prácticamente revolucionan todas las instituciones al verte en una tribuna tan importante de un estado, en este caso de Aguascalientes. No sé si podemos empezar. ¿Cómo iniciaste en este tema? Mira, el tema en el que me desenvuelvo es un tema bastante técnico y de especialización, pues es materia electoral. Tengo más de 15 años formalmente en las instituciones electorales. Comencé en el otrora IFE en el 2006. Quise atestiguar la honestidad que se llevaba a cabo en las elecciones. Me tocó tocar puerta por puerta para invitar a la ciudadanía que formara parte de las mesas directivas de casilla. Y pues me apasionó el tema. Desde antes me apasionaba la política y ahí comencé la carrera electoral. Todos mis cargos los obtuve por oposición en el INE, IFE-INE. Y siendo vocale de organización, vocale secretaria y finalmente a una subdirección de procedimiento especial sancionador. Que decidí no aceptar para incorporarme al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en el que fungía como secretaria y general de acuerdos. Yo soy originario de Saltillo, Coahuila y actualmente radico acá en Aguascalientes. Ya llevo casi 11 años aquí en la entidad. Y pues por ministerio de ley me corresponde suplir la ausencia definitiva de una de las magistradas. En tanto el Senado no abra la convocatoria, Acevedo. Bueno, en esta historia que es sumamente interesante, ya habías ejercido un puesto de vocal secretario en la Junta Distrital Ejecutiva del INE. Esto en los estados de Aguascalientes y Guanapato. Es decir, hay una historia interesantísima en este tema que tiene que ver con ser la primera persona no binaria magistrada. Sí, mira, el tema se han estado dando los momentos para ir exigiendo espacios en donde se toman verdaderas decisiones. Tenemos cinco derechos políticos electorales, el de votar, ser votados, asociarse libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos. Y este último, que es el que estoy ejerciéndole, formar parte de autoridades electorales. Lamentablemente, al ser espacios donde se piden requisitos constitucionales y legales bastante elevados, pues no hay tanta oportunidad de ocuparlos. Y mucho menos cuando somos personas que históricamente hemos sido vulneradas y discriminadas. Y también en un México tan asimétrico, Acevedo, donde la mayor parte de la población trans y no binaria no tiene acceso a los estudios, pues esto es todavía más complejo y casi imposible o a veces inalcanzable ocupar estos espacios. Por lo que, en mi caso, al tener esta visibilidad, lo estoy haciendo primero como un logro profesional y también como un logro del activismo LGBTIQ+. Y es que haces historia porque es la primera vez que justicia en México, es decir, México en este momento tiene contigo su primer magistrado binario en un tribunal electoral. ¿Cuál sería, electoralmente hablando, este compromiso en este punto de tu carrera? Mira, es un compromiso, te decía, individual y profesional. Es muy importante tener espacios y que estén representados por nosotros, quienes sufrimos la discriminación, quienes vivimos en carne propia toda esta dificultad. Porque al momento de, por ejemplo, en mi caso, de emitir sentencias cuando inmiscuya a personas en situación de vulnerabilidad, pues evidentemente que se ve la sensibilidad en la misma sentencia. Esto difícilmente se logra si no hay personas que tengan o que formen parte de estos sectores, de estos espacios. Y yo creo que ese es mi gran compromiso, emitir sentencias siempre apegadas a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, objetividad, etc. Pero también con una perspectiva de inclusión y de no discriminación, Acevedo. ¿Cómo ha sido el trato en este tribunal de las magistradas, de los magistrados? Y tú al ser el único, ¿cómo ha sido la convivencia con ella y ellos? Mira, hemos ido transitando, ella e incluso las propias magistraturas y compañeros y compañeras de trabajo han transitado conmigo porque hemos ido evolucionando en el propio tribunal. El tribunal es reciente, tiene cinco años. Comenzamos a armarlo, pero yo también fui transicionando cuando emitieron una convocatoria para elegir una de las magistraturas y le impugné. Fue el primer expediente que se puso en manos de la Sala Superior de esta naturaleza. Y aunque no se me dio la razón, se sentó un precedente para que el Senado tenga que emitir convocatorias con esta perspectiva. Luego comenzamos, propuse yo una política de inclusión donde elaboramos etiquetado en los baños públicos del tribunal para personas trans. Comenzamos con la emisión de alineamientos donde se nos dé un trato digno, tanto en el lenguaje como en nuestra identidad autopercibida. Y pues hemos ido evolucionando. Ahora me corresponde estar en la magistratura. Y pues ya veníamos con una cultura poco a poco, aunque cada vez es más de compañerismo, pero hubo una gran aceptación. ¿Cuál es tu balance en el que nos encontramos en México con respecto a estos espacios? Mira, lamentablemente, y lo digo con toda la objetividad, es que estamos en un rezago legislativo. No hay ninguna ley federal, ni mucho menos general, federal ni general, en materia de diversidad. En las entidades operativas empezamos ya a ver matrimonio igualitario y identidad de género y en muy pocos infancias trans. Pero paremos de contar hasta ese momento. En la Ciudad de México, terapias de conversión y algunas otras entidades también comienza a ver esta progresividad. Sin embargo, en materia de derechos políticos electorales estamos muy, muy, muy atrasados. Lamentablemente no hay presencia de nuestra población como debería de existir. Somos el 5% de la población y en la Cámara solamente hay dos personas visibles de la población LGBTIQ+. En la Suprema Corte no tenemos ninguna. En el Consejo General del INE no tenemos ninguna. Y así nos vamos contando estos espacios político-electorales y la presencia de nuestra población es prácticamente inexistente. Falta muchísimo por hacer. En materia jurisdiccional, pues esta es la primera visible, la mía. Y no lo digo con orgullo, lo digo con mucha pena, porque deberíamos de estar en todos los espacios donde se toman verdaderas decisiones sin que se nos limite nuestra expresión de género, nuestra identidad de género a suedo. ¿Cómo te sientas en lo personal de ocupar, digamos, tus primeros espacios en un camino en el que le estás abriendo prácticamente espacios a nuevas generaciones? Pues mira, me siento muy contento, pero también con un gran compromiso sobre mis hombros, porque es la primera magistratura no binaria, no solamente en México y América Latina, me atrevo a decirlo, en América. No hay un antecedente de una magistratura no binaria visible. Y el mensaje que estamos mandando es que podemos, y que me gustaría compartir con la población, es que podemos estar en cualquier espacio con independencia de la complejidad o requisitos que esto implicara, porque habemos personas de la población LGBTI que tenemos todos y cada uno de las ganas de los requisitos legales, constitucionales y la actitud y la actitud para poderlos desempeñar. Pues, en verdad que estoy muy agradecido por que nos hayas aceptado este espacio, este diálogo circular para sumar a quienes, de pronto, hay quienes en redes sociales, pues siguen emitiendo algunos discursos de odio, y que entiendan y que se informen sobre ese tipo de temas. Mira, yo me llevo dos experiencias con este rompimiento de paradigma. Sobre los comentarios negativos, es solamente quitamos el velo de la realidad que vivimos la población LGBTIQ+. Nos damos cuenta que todavía existen personas que emiten discurso de odio, que hay personas con un gran índice de intolerancia, que hay personas que discriminan y que no están de acuerdo en que expresamos libremente nuestra identidad y nuestra diversidad sexual. Y, por otro lado, también hay muchos comentarios positivos, son con los que me quedo, y los que me impulsan a seguir trabajando desde mi trinchera para abrir espacios. Falta muchísimo por hacer, pero precisamente lo que nos corresponde a quienes somos punta de lanza, pues es ir abriendo la brecha y recibir los catorrazos, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Llevo en el activismo LGBTI, yo creo que lo puedo decir toda mi vida, porque desde que tengo uso de razón, he sufrido la discriminación, y eso me ha hecho una persona resiliente, pero seguiremos trabajando. Pues en verdad que te agradezco muchísimo que nos demos este espacio para poder hacer más información. Un saludo para Sansa Mora, que dice, te amo, Ociel, siempre firme, preparado y excelente persona. Y bueno, a quienes se unieron aquí a Beatriz, a Daniel Antero, a José de Jesús Ledesma, Alfredo Flores, Mayan 3531, en fin, gracias en verdad a todos y todas quienes se hayan unido a esta transmisión. Acevedo, muchísimas gracias por el espacio, y un saludo a todas las personas que nos siguen en las redes. Muchísimas gracias a ti, y tenemos en la conversación digital. Gracias.